¿Cómo ves presentación tan caca? Ya ves, una presentación muy caca. ¿Viste? Dichorriqui, no me pegues. ¿Dichorriqui es una grupa o qué? No sé. Tira el arco. O sea, haciéndote la al arco. O sea, es mejor. ¡Ven afuera! Otra, ¿qué caso? ¡Once a la pizzería! Venga, Raúl, ponos en supervivencia. Chicos, mirad qué vidazo Foxy se ha hecho el Raúl, tío. Es un Freddy. Bueno, bueno, un Freddy. No, un Foxy, es un Foxy, ¿no? Bueno, lo han hecho estos tres, yo no he ayudado, lo han hecho ellos. Es una casa. Lo han hecho ellos, yo no he hecho nada. Es como una sorpresa. No sé qué demonios es esto, pero es que es muy raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo qué sé, creo que es un... Creo que es un Spider-Man raro. Un Spider-Man que le he dado en el ojo. Muerto. Y esto, no sé lo que es también, es una Jenny Helen. ¿El qué es qué? Esto. Creo que es el Freddy Cooper. Yo sé. Freddy Cooper. El que más me ha gustado es este. Ya. ¿La de cuarzo es la mía? Voy a por una M para que se sepa que es la de mí. He venido. He sido el primero. He sido el primero. Y cómo... Y cómo... Cuántas camas tiene. Pero si está en la cabaña de Foxy. Os invita a un grupo. Esperad. Antes de... Nada. Seguro que van a jugar acá algo aquí. Esperad. Yo voy a decir... Por mensajes. Ya está. A ver. Un grupo. ¿Para cuánto peso? Ah, no. ¿Qué? ¿Y qué? No, un especial de enterro. Me da igual. Raúl. ¿Y si hacemos un especial del terror? Espera un momento. Lo grabo. Especial Halloween, tío. Vale. Espera. Espera. Aún no lo lográis. Espera un momento. Especial Halloween, tío. Raúl. Eso me lo haría. Ya que puedo grabar. Vale. Eso está no. Esto fue mi sé. Ya estoy. A ver. Cuando queráis. Empezamos a... El especial terror. Lo haremos después de este. ¿Y este vídeo de qué va a ser? Vamos a hacer cosas porque yo le he editado Minecraft con amigos. Dos puntos y una oreja te estás mirando para la derecha. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos solos? ¿Quién es el? ¿Por qué no se? No se hacía Halloween. No, espacial Halloween un día ¿Qué le pasa? Porque dice que le has expusado ¡Ay, Julen! Ya sé que eres Souta, Cranny, Julen Interesante ¡Cuéntame más! Cuéntame más Cuéntame más, Raúl Aunque no quiero, pues me da igual Pues no me cuentes O sea que no me cuentes tu vida ¿Y si te la cuento? Pues vale No tiene sentido No tiene sentido Que es sótano Ah, que está contiendo Y no es sótano ¿Te unes A mi grupa? ¿Por qué dices grupa? Es grupo No sé, me lo ha puesto por los comentarios Yo que sé Yo que sé El sótano de De It El payasito bailarín Muy bailarín no sé qué sea 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 Tú hablas por decir algo ¿Sabes? No sé qué sea ¿Por qué? ¿Cómo lo llamas? No sé ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Puedo? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ah, ha entrado Aerobrine en nuestro grupo, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Ah, me lo he puesto yo para que la gente no me invite. Porque son muy pesados siempre. Invítame, 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 porque soy sub, soy sub. ¿Sabes? Ahora, ahí está el jefri. Ya eres tú. ¿Esta es tu casa? Hola. Me puede encantar la armadura. Venga, todos fuera de mi casa. Fuera, fuera, fuera todos. El jefri queda fuera. Venga, consigo una gente y venga, Jerem, si queréis, pasa. Si vos queréis, pasa. Ya entras, papi, te voy a bañar. Llámate al baño. ¿Esta casa, esta casa de quién es? Mía, Miguel Más. Miguel Más 96. Ven abajo de tu casa, que quiero hacer una cosa. Mira, que voy para allá. A ver, espera, ¿has quitado esto? Voy. ¿Qué pasa? Mira, crees que te ponga las sillas... ¿Dónde estás? Ven. A ver, ¿qué pasa? Te pongo las sillas de con... ¿Cómo se dice? Con escaleras. Vale. Es que yo las tenía con escaleras, pero... Yo qué sé. ¿Alguien me las quitó? Ahora te pongo esto de nuevo, ¿vale? Vale. Oh, Marco. ¿Pero si hay que poner algo? Aquí dice... Aquí es una mansión. Aquí dice... Tú, McDonald's. ¿Qué dice? Aquí arriba es una M. Dice algo por hablar. Dice algo por hablar. M de Miguel Más. Con. Miguel Más 96. ¿Te la pongo de cuarzo o de madera? Pues ponla de madera. Ya le digo. Ahora te pongo la tele. Vale, ahora. Buen momento. Please. ¿Qué? Sí, va. Sí, va. Sí, va. Raúl, ¿te acuerdas de lo de ahí? ¿Cómo te lo de ahí? La de ayer. Me fui mojito. ¿Qué parco? Ah, ¿qué? Así, Miguel. Así. Espera, que voy. Voy para allá ahora mismo. Me pido yo la primera silla. Fuera de mi casa. Vale, vale, vale. Oye, que ya te lo has construido. Me tienes que pagar. Me tienes que pagar. Voy. Me tienes que pagar. No me deis mucho. Yo le voy a dar el cambio. Sí. Vale. Toma, tome. Fuera de mi casa. Tome, tome. El cambio, el cambio. El cambio, güey. Vale. Fuera de mi casa y el de mi casa. Sí, que le he dado comida. Güey. ¿Quién ha roto mi silla? Él. Raúl. Que la construya de nuevo, ¿vale? No, te subas al tejado. Sí. Mal. ¿Cómo haces? Uno, dos, tres. No, porque no va a entrar. Se ha acabado. Un poco más roto. Púselo. Lo puedes poner super, por favor, Raúl. No, 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 no. No, tío. Paldita sea. Yo te lo pongo. Toma. Que me deje. Que estoy ya. Bien. ya te lo he arreglado no me tienes que pagar porque ya me ha pagado ya está Miguel os podéis ir todos de mi casa oye que ya te lo he construido déjame que yo soy de hierro iros todas todos de mi maldita casa ya me voy a romper la silla perfecto te lo hago de nuevo tío en serio se lo tengo que hacer de nuevo tío porque hay que poner esto las trampillas si no, no funciona ay la madre ay la madre ya lo voy como alguien lo rompa una vez más no lo vuelvo a hacer esto y así que romperlo ahora te lo construyo Miguel ahora buen momento por favor echar un chico que nadie me puede ver ya miguel si alguien te lo hace otra vez más no no te lo voy a hacer de nuevo yo se los aviso si te lo rompen pues te lo tengo que volver a hacer hasta que no te lo rompen venga ya está ya está ya está como lo rompáis ya está no dejes de entrar a nadie iros todos de fuera de mi maldita casa tío otra vez ya lo trajo tío ya está yo voy a mi mundo invítame invítame tío no a él no tío que no para romperte la silla bien yo no bien yo no soy tampoco ay lo madre no sé pues Jeremy al revés no Jeremy crack no al revés Miguel es mejor amigo que el Raúl ya ves qué qué lo retiro es el enfiado espera es el Miguel es el enfiado del Raúl pero no me disculpo vale no se lo digas please qué qué has dicho que me había ido un momento qué nadie 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 yo escuché el silenciado Raúl no sé yo no ropa esto ha sido Herobrine tío ha sido Herobrine mira qué bien queda Javi mira 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 qué bien queda de naranja oh mola espera te lo hago de nuevo te lo he quitado para hacerte los colores te lo he puesto de color de color azul claro de casa de Raúl ¿alguien me ha cogido algo de mi armadura? ¿qué dices? yo no porque alguien a mí me faltan los pantalones y las botas no ahora nadie puede entrar a mi casa a partir de ahora menos Miguel que es el anfitrón y puede Raúl Miguel ¿quieres jugar en mi casa al al minecraft? al trobe? no te abro te abro espera espera venga pesado es que lo es a ver que ricas están yo voy a jugar un poco al minecraft que me apetece ¿sí? yo que he dicho ¿qué? vale vale sí espera ¿qué tal? yo me voy al mundo mío Raúl vete Raúl a ver si no espera Raúl sabes que está al lado del pueblo pero bueno está al lado del ciudad pero dejo te veo te veo te veo por tal me está mi Raúl me nunca te veo es que ya te mudo Raúl vete de mi casa así vale venga Raúl ahora da fuera de bronco que se vaya de mi casa tío no 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 si quiero no ya está ¿qué has hecho? nada quita una palanca que había puesto ya ahí ah vale que al lado no entra en mi casa vigila que no entre no 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 está en el mundo mío como ten pues me da igual ¿tú sabes? toma acabo de matar un pollo de una fecha ok como Raúl tío pues esto lo quité yo el otro día fuera de mi casa Raúl fuera de mi casa que pongan muñecos en Raúl es tan creativo eh sí no pero y si nos quita algo tío a ver tú tú sabes esa acción de de desactivar sabes vale ahora hasta que no comen fabulado el muñeco pues fuera de mi puta casa mira te voy a dar cosas Raúl porque me espera ya está a ver una espada este es un cuchillo este es un cuchillo esto espera que le pongo el nombre al cuchillo espera ya adecuado ya qué rica qué ricas están dónde están manzanas voy a visitar al vecino voy embestida carajo nada embestida carajo embestida carajo Raúl tu cuchillo porque hay tanta armadura y cosas por aquí bueno la voy a tirar al lado esta no la cuida hay alguien sí yo fuera que sí que quería visitar su casa porque porque va a salir aquí no lo sé tu nombre es Javier ¿no? sí ¿qué casa? ah es un piso es como hotel sí a ver adiós yo le he entrado oye Miguel ven Javier perdón ¿sabes que esto está mal hecho? ven mira qué bueno si no ¿qué pasa? esto mira hace así y mira deja ¿eh? pues si esto no afectaba a esto fuera Raúl ¿qué? no ¿qué es esto? una sala secreta ya no están secretas porque los de los oye ya lo habéis tapado ¿verdad? ese cofre sí lo habéis tapado mira toma 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 ven ven no vienes vale no te la doy ven no te la doy ya no te la doy las cosas ¿Qué es eso? Se lo pusieron en un vídeo de Andro. Es muy raro. Ya. Una pregunta, ¿qué sigue teniendo a Andro como amigo? ¿Quién no habla? ¿Qué? ¿Sigue teniendo a Andro como amigo? No, me borró porque me dijo el gilipollazo. Toma. A mí me llamo ni me gusta. Raúl. No, 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 no. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. ¿Qué pasa? Se va a cabrear y ¿qué va a hacer? Sí, señorito Raúl, sabes que tienes siete años, ¿no? ¿Quién coño ha puesto la dinamita explota? Para que Raúl no le ponga la dinamita explota. Ahí está muy bien. Es una navaja, listo. Ay, que me muero. ¡Papá, papá, papá, papá! No. ¿Papá, papá, papá? me va a me va a expulsar del grupo ya lo vas a ver si no haga porque se va a caer si te expulsa del grupo invítame a uno, vale vale invitar a Anderichorriqui, que buena gente ya, va por la mente oye Miguel, sabes que podías haber hecho esto, mira esto y ahora oh, que bonito que rico que sabroso si, si, si nos hemos salido, ahora te invito vale como vaya, ya ya nos hemos salido, de verdad, venga no, vamos a ver yo te voy a arrancar tu idiotez porque me he salido a partida con la tuya el niño se ha cabreado el niño se ha cabreado y me da igual lo que le diga porque es un rata no me da la gana no me da la gana Miguel, si me expulsa te invito a otro otro grupo si no te arranco la cabeza espera, Raúl ahora no tengo una te voy a poner una casa te voy a poner una cosa puedo trolear a Raúl es broma a ver, si no haga pon niño rata después de lo que voy a poner yo aquí, vale bueno, encima de lo que voy a poner ¿dónde estás? aquí yo pongo niño yo pongo niño, ¿no? vale, sí no, voy a poner yo a Raúl arriba, arriba no, yo yo lo pongo Raúl espera, no vale esperando que se una Raúl por un millón de años porque porque no sabes no, no, no dices no, no, no te invito otra vez ah, te has cambiado la foto a una tía ¿de qué? de perfil sí sí ¿cómo es? mmmm no vengas a la de mi casa aún ah, vale luego la empanada ¿vale? si no haga hasta cerdo Está haciendo una obra de arte Esto es la ñi ¿Sabes qué le traes, no? Raúl, te habrás ido a algún portal, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 no Es que no pasa Es mala gente Porque es que no tiene huevos de hablar, ¿sabes? Es que Cada día come queso Ah, ya sé, venga, que te invito, tío Ah, no, claro Te voy a meter en tu nueva casa ¿Cómo la tenías, la foto de antes? Mira, te voy a enseñar la nueva casa de Raúl, pero... Mira la nueva casa de Raúl Oh, qué bonita, es más bonita que la nuestra, que sí Ah, sí, sí La cárcel No, qué va Vale ¿Cuál es? A ver más A ver el perfil de Raúl Gamer A ver el perfil de Raúl Gamer Ah, espera A ver el perfil de Raúl Gamer A ver el perfil de Raúl Gamer ¿Qué? 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 ¿Cuál? Es lo de... El foto de perfil Ah ¿Qué es esto? Se supone que 5 fe, ¿qué significa? Falta esta Era huevo Que no me sale, tío Ese gatito Este gato, sí Este gato ya lo conozco Ese ya lo tenía antes Ahí te he visto, Miguel A ver, nos haremos una partida Invitaos a Raúl para que vean nuestra gran obra de arte ¿Qué pasa? Pero la obra de arte es verdad, ¿eh? Ah, claro, es verdad Sí, es verdad, Raúl Es verdad Es algo que los dos llevan mucho tiempo planeando hacer, ¿no? Sí Sí No, ya te puedes salir Espera Tengo artificiales Ahora Ah, ya sé stack Voy a coger un stack Vale, ya está Me voy a salir de la partida, ¿vale? Vale Mira Ya ahora Vale Salve la partida Adel Aceptar Que te invito Pesao Pero, pero, Miguel No, no, no le pusamos de la partida Porque me da pena ¿Qué acabas de decir? Este denuncio ¿Cómo, cómo le denuncio? Oh, my God ¿Cómo, cómo le denuncio? Yo no Porque me lo he desinstalado Y yo también Porque era una mierda Es que lo era Nadie Tu madre Yo la tengo Yo tengo el Paladins Pero es que no me da la gana jugar Aunque tenga todos los personajes Pero me da igual Te das pa' tu hermana Te das pa' tu abuelo Raúl, mira Ven Sí No, no No son 11 años Sí, sí, sí O sea, no Cuando yo te diga Miras No, invítame Invítame Que quiero ver su reacción Invítame Raúl Mira ya Normal A ver Invítame Que quiero ver Cómo se queda Pero ese es el mundo Ese de antes De la ciudad ¿No? Pues la madre Hitmarker Pa, 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 pa puede mirar la papa 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 raúl y que está ya mira papá 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 raúl niño rata papá 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 raúl es un niño rata papá raúl que mire lo que tienes aquí la unión la tan miro ya hay un rato papá 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 de los dos de los dos hola bien tu hermana eh papá 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 le felicitamos papá 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 los dos hemos sido los dos tatarra hemos sido los dos papá papá ahora vamos a vamos a ponerle a su casa vamos a ponerla a su más bonita que las demás vas a sobrevivir no a un millón de años te lo digo yo que vas a sobrevivir honesta sí 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 donde está yo no tengo ni idea ya ya me enseñas a tu hermano raúl en estas a sobrevivir un millón de años hasta luego la cárcel intenta salir raúl que vas a ganar ya verás vas a ganar el oso más grande del mundo no mola ha mira brown o 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 no me hagan el color me ha tirado a mirar lo que hace este bloque de cuartos para ver dónde está? mira papá se va alicendo mira espera a ver venga va a hacerlo del maldito muñeco que? ahhh no se lo ha decir bueno es un pequeño a ver lo he visto en el vídeo ah si en el vídeo que había subido en el domingo busca mi canal no le digas el nombre que lo busque una pista se llama como un super fin pues vaya pista tan grande chiche mundo bueno pero es que hay otro canal de un colega bueno puede que no te salga mira te envío por mensajes como me costó mucho tiempo que? no me nombre real es alex que? ya lo sabes todo no? busca mi canal busca mi canal busca mi canal leandro está conectado? no me digas no me digas no me digas no me digas activa no me digas no me digas oh oh ¿Cuál es el muñeco? Espera que ahora lo miro ¡Por fin! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Es todo arma? Espera Bueno, la navaja que yo se supone que te la había dado Espera, ahora te lo pongo, Miguel Protección, no, no Espera, cebos aquí, no, no, no Toma, y encántalo con esto, una herrería Ahí tienes el libro El libro, lo cojo Vete a la casa, es que no hagas No, a mi casa no, a mi casa no, tío A mi casa no Ah, aquí Mira, dale aquí Al yunque Pues te pongo un creativo y lo pones En mi casa no En mi casa no Raúl, prueba ahora No, tío No, usaré este, este, mira Este, ya está, este ¿Rogáis? Este Este no, este Bueno, yo me voy de aquí a saber ¿Con qué celular? Solo con poder y llama a la navaja Ponle solo poder A ver, dámela, ahora te la doy, dámela Un momento A ver ¿Qué le has hecho ya? No, nada, está abierta Toma Sal Sal Que salgas Sal ahora Sal Salir Chicos 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 No, no Mi perrito Mi perrito Mi perrito Que se quede más ¿Dónde está puesto los muñecos? Ay Hasta luego Perrito Venga Venga Empezamos esto A la de una No, tío Sí Empezamos a la de una A la de dos Y a la de tres Ya Que buen día fue hoy Bueno, voy a ver el correo Voy a mirar por mi ¿En serio? ¿Un muñeco? Pero yo no he pedido un muñeco Bueno, lo voy a traer a mi casa Bueno, se lo voy a... Enfiéndete Enfiéndete, Sésamo O te doy con el arco, eh Venga Espera Venga, ven Vamos a enseñárselo al vecino Venga, ven Ven Voy A ver ¿Quién es? Ah, hola, chernuaga ¿Cómo te vas a ir? Mira Eh, no, tranquilo, tranquilo Que no te hará nada Oye Tranquilo Tranquilo No sale Tiene un poco de comida Bueno, vamos a estar Queda miedo esa cosa ¿Por qué me han venido Quédate quieto, quieto Mira, ya puedo abrir Que sí, que le quería enseñar, muñeco No le hagas nada A este señor Es mi amigo, ¿vale? ¿Entendido? No le hagas nada a este señor Vale Eh, no Que no te va a hacer nada Abre No le vas a hacer nada ¿Lo prometes? Ya le lo ha prometido Vale Bueno, me quería presentarte Y... ¡Aaaaaaah! Muñeco Como le hagas una vez más Te mato, eh Te vengo Muñeco Mira, lo he dejado parado No, tranquilo Señor Señor ¡Señor! 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 ¡Cómo vuela! ¿Tienes superpoderes? ¿O qué? ¡Ah! Soy alcalde de esta maldita ciudad Y me largo de aquí Vale Vale Tu, tu, ru, tu Hay nadie mirando el vídeo ¡Más hostias! Vamos a volver a hacerlo No, fuera El muñeco fuera Pero Y le saco a hostias Vale, sí Empezamos Espera Voy a poner una cosa Ya está Venga Empezamos A la de una A la de tres Por, no Por, tres Espera Venga, ya Espera, espera Hablo de día Hablo de día Vamos Vale No, tío Que por de noche Vale Lo hago de día Cuando recibiste el correo Bueno Cuando yo voy a visitarme La de noche Vamos 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 Minecraft Venga Que gano En Skywars Joder Me ha matado Bueno Voy a ver el correo No, supongo Que me han dado correo ¿Por qué me envían Estas cosas? Bueno Verdad A ver Un rato Más Espera Defiéndete Un rato más tarde Cuando Chirnoaga Iba a visitar A su vecino Y amigo Miguel Bueno Voy a ir a visitar A mi amigo Bueno A Javier ¿No? Ven conmigo A ver ¿Cuál es tu nombre? Te pondré Tu nombre Raúl ¿Vale? Pues espera Que lo busco Un momento Te voy a llamar Un momento Ahora voy Muñequito Un momento Tengo que hacer algo Voy a mirar algo Me he cansado De jugar Al Ordenador Voy a jugar a Play Al carro dute No, me lo voy a preguntarle Si no Si quiere ver A mi A mi muñeco No, vamos Muñeco Ven conmigo Yo sé ¿He visto ahí Un cuchillo? Va Se da mejor ¿Tienes hambre? Va Toma Si tienes hambre Comete más Que las tienes ayer Vamos Muchacho Bajas Tienes bajas Gano, gano, gano Esta partida Al carro Dos, dos, tres Me dan un montón De criptos Toma, toma Toma, toma Toma, ya Toma, toma Toma, ya Toma, ya Voy Si ve este muñeco No os asuste ¿Vale? No os asustes Ha apagado Ha apagado ¿Por qué? Ha apagado Te he dicho ha apagado ¿Vale? Sí, te quería presentar A mi muñeco No Ya sé que ponen Oye Esto Que no te hace nada Que lo ha apagado Oye Que lo ha apagado Mira Enciéndete No ataques A este señor ¿Vale? Usted Ya sé que es el alcalde No le va a hacer nada Es el alcalde Si lo matas Te matará A él ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Ves? No te hará nada ¡Mierda, muñeco! Oye ¡Ah! ¡Que huele! ¡Ah! Mi hombro Mi hombro Vale Eh Voy a Ya sé Llamaré Al recensualizar el hotel Al que me hice Me voy a usar Un superpoder Ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Vale Uf Hay que arreglar Unas cositas por aquí Por este hotel A ver Me pondré Mis superpoderes Y arreglaré Cuando quieras Ven Me voy a vengar De este vecino Me voy a vengar A ver Me ha llegado Un correo Me estoy llevando En casa Enseguida voy Ciudadano Pero A ver Ya está A ver Es que le cuento A la gente Espere No venga No voy a poner Mi armadura Ya no me he siguiado Ese muñeco No, no Espere No, no vaya Estoy haciendo una cosa A uno, a uno tío Que me está llevando Por teléfono Espere Vale Vale Ya estoy Ya podemos Seguir A ver Que bajo Espera Si Ah, no hay nadie Si Será tonto Que estoy aquí En otro edificio Bueno Me había dicho Que le habías dado Una bala Con esta arma Oye Ábreme la puerta Soy alcalde De esta ciudad Que me abra la puerta Me han dicho Que le has clavado Una flecha A ese de allí A ese A ese Soy de juguete No es de juguete Había ido Al hospital A la cárcel Ah, chingada Tío, espera A uno, tío Chingada Nadie matará Soy alcalde De esta ciudad Vale, vale, vale Venga Miguel, Miguel Miguel Soy alcalde De esta ciudad Miguel, Miguel Te ha dicho Que paremos Para 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 Soy alcalde De esta ciudad Bueno Que no Que es broma Che 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 Hombre ya Como alguien Venga Le cortaré La cabeza Que acaba De decir Que Que acaba De decir Repítelo No Si Que lo repita No me da la gana Repítelo Que no me da la gana Repítelo Bueno Hoy como que este vecino Está muy despistado Lo voy a robar Ja Se va que tengo un pico Puedo ir Ja Vale Vale Tío Que no te Que no te dabas Cuenta Miguel Tío Tío Miguel Que no más Fue un sueño Y me quita Moderador Y me quita Moderador Tío No Tío Ponme el moderador Que no le pongo El creativo Tío Nada más Fue un sueño Y ya está Tío Solo me pongo Para ir a mi casa ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? me duele la cabeza voy a mirarme al espejo que a mi cabeza se rompe el correo como duele Enciéndete Vamos a ir a visitar al vecino Voy, espera Esta sí y esta sí Voy para allá Vamos a ver No, ya se me ha pasado Espera Quédate quieto Quieto, quieto Quédate quieto Señor Que el meneco está desactivado Había oído que alguien me había clavado Tres flechas en la cabeza No sé Esta noche escuché algo en mi casa Y ya me ha quitado la ropa Y me he levantado el nudo A lo mejor en que la pega Tres flechas Es que sí Me ha salido sangre Ay, Dios La pongo otra vez Espera Vete un momento Espera Tú no oyes esto, ¿vale? Solo oyes Pero no oyes Que te iba a robar, ¿vale? Que te iba a robar Mira, como soy rico Voy a quemarte Antes Había o... Espera Ahora voy a mi casa Que no... Que me aburro Vale ¿Por qué? Encendido El dinero vuela La mierda Toma El dinero vuela por los aires Espera, espera Voy a traerle al vecino Voy a hacer un troll Coja su dinero Coja su dinero ya ¿Qué es eso que está sonando? El teléfono Vale Sí, sí Dígame Le esperamos en la calle C1 Madrid Su padre ha fallecido por un camión Le esperamos allí What the fuck Voy para allá A ver Voy a coger mi coche Voy a coger mi coche Y ahora Es una broma ¿Qué te crías? Que no me lo iba a creer Que no me lo iba a creer ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! Dale, ya está Ya no hago esto Venga Ya está Y me pone la aventura Supervencia Tío, ninguno se pone en creativo Y ya está, tío Listo ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Ven aquí! Ven Hoy vamos a tirar dinero al aire ¡Bien! Es broma Voy a jugar ¿Quieres jugar un poco al Minecraft? Está anunciado por tirar dinero Es ilegal Que no he tirado nada ¡Qué broma! ¡Qué broma! Chiquillo No le he dicho nada ¡Pues puede irse de mi casa! Que se puede ir ¡Ah! La poli Espera Se me voy a poner una cosa Para sobrevivir Tome esto ¡Ah! Toma Ahora vas a morir No, tío No, tío ¡Ah! ¿Están creativos? No ¡Muere! ¡Ah! Tío, ya no nos matamos Ya está ¿Vale? Miguel Venga Vale Venga Empezamos a la de una A la de dos Y a la de tres Estoy jugando al Minecraft Estoy jugando al Minecraft Estoy jugando al Minecraft Como niño rata ¿Y por qué estás jugando tú ahora? No sé Está bueno No hablamos de esto Ya está Voy a visitar al vecino Le voy a dar algo Ya sé que es de rico Pero Vamos 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 Sí Sí Voy A ver ¿Quién es? Señor Le advierto Hay un muñeco Pero no le va a hacer nada ¿Vale? Ojo muñeco ¡Ah! Estoy atravesando el agua Es que le quería dar algo Tome En serio Me da mucho más rollo Tome Ah, no Nada No No le hagas nada ¡Que no le hagas nada! ¡Que no le hagas nada! Señor Que no le va a hacer nada A ver Que no le asusten Vamos a quedar en los cuantos Nos vamos a quedar en su casa Como no venga Es broma Venga Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir A nuestra casa ¿Vale? Ven Ven muñeco Vamos a dormir Tú duermes Estoy jugando Me quedo toda la noche Jugando al micro No te voy a dar La paga hoy Bueno, te voy a dar Tome Toma Comprate lo que quieras Voy a hacer footing Con una persona normal Quédate aquí Tú Tú ves a coger Tú ves al mercado Y cómprate algo Oye Ves al mercado Y cómprate algo Voy a poner mi ropa de deportista Ves al mercado Que está allí Espera Dile que aún no venga Voy a poner mi ropa de deportista Ya está Toma muñeco Comprate algo Voy a hacer unos videos Para YouTube Ya te voy Y toma Vamos Hay que correr Hay que correr Quiero trabajar Quiero ganar Moon Y aquí dentro Miñeco Vete 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 Espera un momento Chinoga Aún no Espera Venga Otro video Porque esto va Vete Vete